Muy buenas tardes a todos. Por todos nosotros son conocidos los efectos negativos de la situación que estamos viviendo y no sólo a nivel sanitario, por supuesto es lo principal, pero también lo estamos careciendo a nivel económico. Por ello consideramos necesario que desde las Administraciones se tomen medidas para paliar estos efectos e intentar ayudar a la actividad económica en nuestro pueblo. Ya sabéis que nuestro Ayuntamiento, con el consenso de todos los grupos políticos, adoptó medidas para ayudar en lo que permiten nuestras posibilidades a esa actividad económica que es la que genera empleo y riqueza. Medidas tales como la suspensión de las tasas por ocupación de la guía pública con terraza y la apreciación de las superficies que antes ocupaban, la bonificación del impuesto de construcciones y obras para las obras mayores de empresas en nuestro polígono industrial, que poco a poco se está llenando, etcétera, etcétera. Concientes de lo necesario que es esta aportación de nuestro Ayuntamiento, hemos apostado por organizar y celebrar nuestra Feria del Comercio en su décima cuarta edición. Será distinta, porque debemos adaptarnos a las circunstancias actuales y utilizar las herramientas que nos permiten las nuevas tecnologías. Y por ello, como sabéis, esta edición será virtual. Edición que deseo que se desarrolle con gran éxito y que nuestra aportación sea muy positiva para nuestro comercio. Que no quepa duda de que se ha puesto toda la ilusión y el esfuerzo para que este sea el resultado final. Y por ello, quiero agradecer a todos los que participáis. En especial, a los expositores por vuestra implicación. A la Concejal de Comercio, el Comercio Púlbida y la Administradora Comercial. Al personal del Ayuntamiento. A la Concejal de Azuaga y ADEA vuestro trabajo para que nuestra Feria Virtual sea una realidad. Ha sido muy importante y por eso os lo agradezco. Por último, me vais a permitir que HACRA haga un llamamiento a la responsabilidad individual. Os ruego a todos los azuleños que cumplamos las medidas establecidas. La situación se está poniendo de nuevo bastante complicada y es importantísimo que cumplamos con dichas medidas. En nuestras manos está el que podamos volver a nuestra vida de antes. Esa que tanto nos gustaba. Por favor, os ruego por el bien de nuestro pueblo que volvamos a hacer el sacrificio que se nos pide. Porque está claro que sólo así podremos volver a nuestra vida anterior y gozar de la alegría de Azuaga. Deseo de corazón que separen los contagios, contagios y que todas las personas que están ahora mismo contagiadas se recuperen bien y lo antes posible. Muchas gracias y disfrutad con la Feria del Comercio Virtual. Buenas tardes. Es para mí un honor, como Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Azuaga, estar presente en la XIV Feria Virtual Intercomarcal del Comercio Tradicional. Feria que, a diferencia de anteriores ediciones, las vamos a vivir de manera diferente, pero con las mismas ganas de ilusión de siempre. Son 100 empresas de Azuaga las que participan en esta edición. Empresas de diferentes sectores exponiendo sus productos de calidad a todos ustedes. La Feria del Comercio es uno de los eventos más importantes para los autónomos y empresarios de nuestra localidad. Es el mayor escaparate de nuestros negocios, a vecinos de la Campiña Sur, Sierra y Norte, Valle del Guatiato y a todos los anjuagenos. También es el pisponetazo de salida a la campaña de Navidad. Campaña que, hoy más que nunca, necesitamos que sea justífera para todos. Desde aquí hago un llamamiento a cada una de las personas que me están escuchando para que realicen estas Navidades sus compras en Azuaga. Nuestro pueblo siempre ha sido referente comercial de toda la Campiña y queremos que así siga siendo. Quiero hacer mención a los autónomos y empresarios de Azuaga. Soy el colectivo que más está sufriendo los estragos de esta pandemia. Una vez más, demostráis la valentía en momentos difíciles y la unión tan bonita que tiene el comercio de Azuaga. Deseamos que el año que viene seamos más. Querría agradecer a la DEA su colaboración. La Asociación de Empresarios es un pilar muy importante en las empresas de Azuaga. A los trabajadores del Ayuntamiento por involucrarse en esta feria. A Rádio Azuaga por el magnífico trabajo que está realizando y el constante apoyo al comercio de nuestra localidad. A la finalizadora comercial, por la labor intachable que está realizando. A la alcaldesa por apoyar siempre y facilitarnos el trabajo en todas las campañas en pro de nuestro comercio. Espero que todos disfrutéis de la feria como nosotros lo hemos hecho organizándola. Y que salgáis a consumir los magníficos productos que encontraréis en nuestros establecimientos. Gracias a todos. Sin vosotros esto no sería posible. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.